en este recinto del liceo de moca el proceso inició a partir de las 7 45 minutos proceso o sea por la lentitud en la parte electrónica se ha movido lo que va desde la mañana lentamente han venido poca gente a votar pero cívicamente se ha mantenido normal todos los integrantes de la mesa están de los colegios perdón están todos ahí ya el delegado de ambas de todos los partidos que están habilitados y la cosa hasta ahora está marchando bien lo único que veo es poca motivación en el votante he pasado por tres centros la asistencia bastante significativa lo único que todo se está manejando como se había previsto fuera hay una cantidad de gente la gente está haciendo lo mismo que ha hecho todo el tiempo se está violando la ley y nadie hace nada ni dice nada como entiendes tú que podría pasar este proceso electoral yo pienso que dentro de algunas irregularidades que se pueden presentar yo pienso que va a pasar con cierto nivel de tranquilidad una producción de enje y productora acceso sin límites